Buenos días a todos, estamos aquí en este espacio desde abajo. Se hizo digamos un balance hace un año de lo que venía ocurriendo con la pandemia, al inicio de la pandemia digamos una mirada de varios lugares, países, organizaciones para ver cómo estaban enfrentando, tomando decisiones sobre la pandemia y una de las miradas que hicimos fue sobre Brasil en ese momento y la hicimos con José Miguel Nieto que es profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, comunicador, literato, doctor en antropología y vinculado digamos al mundo de la salud pública que nos acompañó en esa ocasión y nos acompaña hoy para hacer un balance un año después. Bueno Carlos pues muchas gracias otra vez por la invitación, nos vemos aquí un año después, aquí estamos ya con un año de acumulaciones en todos sentidos, de conocimiento, de tragedia, de decisiones, de reacciones también, entonces bueno, no sé si quieres comenzar por algún lugar específico, tienes, quieres. Me gustaría digamos primero ver un panorama de lo que está pasando con el asunto en términos digamos de cuáles han sido digamos los impactos, quiénes, que un poco cerramos hablando la vez pasada hace un año de que teníamos una como idea, como una hipótesis de a quién iba a golpear de mayor manera pero todavía no teníamos lo que hoy tenemos. Entonces cómo ha sido ese asunto de la pandemia, de la afectación de la pandemia, la mortalidad, a quiénes ha afectado más, a quiénes menos. Y luego pasamos digamos a mirar ya el conjunto más de cómo se ha manejado, digamos. Vale. Bueno pues Carlos, digamos comenzando por las informaciones, ¿no? Al día de hoy digamos en Brasil estamos, ¿no? Con una cálculo de más de 13 mil casos diagnosticados, ¿no? Llegando a los a los 400 mil muertes, entonces están cerca de 370 mil muertes más o menos, con un ritmo de vacunación súper lento, ¿no? Entonces estamos en más o menos 8 millones de personas vacunadas completamente, 8 de 200 millones y más o menos 25 millones sólo con la primera dosis y sin que haya todavía, digamos, la garantía, el stock, ¿no? Presencial de vacunas, ¿no? Para garantizar la vacunación de la población. Pues impactos, digamos, ahí ya ha habido bastantes estudios, digamos, ha sido un año de intensa producción académica y científica sobre el asunto, investigaciones de todo tipo. Entonces ya ha habido, digamos, investigaciones consistentes que han mostrado el impacto diferencial por especialmente, digamos, pensando clase y en combinación con, digamos, cuestiones étnico-raciales, ¿no? Entonces, digamos, ha sido un impacto absolutamente diferencial principalmente en situaciones graves y muerte, no en contagio en general, sino en efectos graves y muerte, de personas no blancas, digamos, negras, indígenas y de personas más pobres, ¿no? Y en sectores populares. Específicamente, digamos, como la Amazonia brasileña es gigante, este caso, digamos, más espectacular en términos de la tragedia se localizó en el estado de Amazonas, ¿no? Que es el estado, digamos, que hace frontera justamente con el departamento de Amazonas en Colombia y con Baupés, ¿cierto? Cuya capital es Manaus. Y continúa siendo absolutamente dramático, digamos, ya está en baja, pero está en baja después de un nivel altísimo, digamos, está asociado a esta idea de la emergencia de la variante P1, ¿no? Y no ha habido, digamos, lo que pasa es que allí se combinaron una serie de cosas brutales, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, el estado de Amazonas tiene las ciudades que aquí se llaman de interior, ¿no? Las ciudades que no son la capital del estado de Amazonas, no tenían, no existía ninguna unidad de terapia intensiva en todo el estado, a no ser en la capital. Había escasez de oxígeno, en fin, problemas logísticos. Pero mira, en los primeros, en el primer mes y medio del año, en el estado de Amazonas, se tuvo el mismo número de óbitos que en 2020 entero. Al día de hoy, el estado de Amazonas es el único estado de Brasil que ya superó el número de muertes y que continúa superando el número de muertes de 2020 acumulado, ¿no? Entonces la situación es absolutamente dramática. Y eso hablando, digamos, solamente del indicador muerte, ¿no? Óbito, así, directamente relacionado con diagnóstico de COVID, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la experiencia de hambre, ¿sí? De generación de pobreza intensificada, de los famosos recuperados, que es otro desastre a largo plazo que todavía no se sabe mucho, ¿cierto? Porque la gente, pues, ha mostrado, digamos, efectos crónicos. La sensación es que en Brasil, en general, hoy, la pandemia está absolutamente fuera de control. Está en un pico en Brasil, en casi todo Brasil, y completamente descontrolada. Y el estado de Amazonas ha sido, digamos, de las expresiones prospectivas, ¿no? Fue uno de los lugares donde la populación indígena fue afectada primero, tuvo junto con San Pablo y Río. La primera onda llegó primero en San Pablo, Río, el Distrito Federal y Manaos y Amazonas. Y esta, digamos, nueva onda, con nueva variante, con nuevos síntomas, también se expresó, digamos, en Manaos primero y de forma completamente contundente y continúa descontrolado. Tanto que algunos analistas, digamos, más de, digamos, epidemiología y demografía y tal, están ya esperando, digamos, una tercera onda en Manaos en cuanto el resto de Brasil está resolviendo todavía, digamos, esta segunda onda en esa terminología, ¿no? Entonces, pues, es absolutamente catastrófico la situación en este momento, ¿no? Sin respuestas institucionales consistentes, en fin. Ok, José, hablemos de eso, de la respuesta política, de lo que ha pasado, digamos, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy en términos de la respuesta gubernamental y, digamos, de otros actores, digamos, en distintos niveles, porque, digamos, se ha visto que, pues, el gobierno central por un lado, pero también hay, digamos, gobiernos locales que se van moviendo de otra manera. Frente a esta, digamos, catástrofe que se muestra en las cifras y que sigue, digamos, avanzando sin, como tú dices, sin control, ¿cómo ha sido ese asunto? Bueno, ha sido el peor posible. Hay una manera de entender eso que a mí particularmente me gusta mucho, que es una colega mía de la facultad, lideró una investigación que fue publicada recientemente sobre, digamos, la respuesta institucional principalmente del Ejecutivo Federal y del ámbito de justicia también, más en el ámbito federal, que se llama Daisy Ventura, ¿no? Es una abogada que trabaja en salud pública y... Sí. José, el gobierno federal sería aquí como el gobierno central. Sí, sería el gobierno nacional. Eso es el gobierno nacional, ¿no? Hacen un análisis de decisión, de apariciones del presidente y de sus ministros, de alocuciones públicas, de normas técnicas, decretos, en fin. Y ella llega a la conclusión que en realidad la respuesta brasileña, digamos, principal del gobierno nacional fue una estrategia, la llama de estrategia institucional de diseminación del virus. Lo que es gravísimo, es gravísimo. Y lo que ellos encuentran a partir de la investigación es que en realidad no hubo errores en la respuesta de contención del virus. Hubo una desfachatez una incitación a la contaminación, ¿no? En todos los aspectos, digamos, desde decisiones de quién eran los ministros, alocuciones públicas, incentivando a los encuentros, ejemplo, bueno, todo, todo lo que te imaginas. Chantajes políticos a los gobernadores, ¿no? De los que serían en Colombia los departamentos. Y esa ha sido una respuesta consistente, digamos, del ámbito federal, principalmente del ejecutivo federal, ¿no? O sea, el presidente de la república y sus ministros, ¿sí? El Ministerio de la Salud en Brasil no lideró la campaña contra la pandemia. No hubo liderazgo del ministerio. Los liderazgos fueron de un comité que se creó, y todo esto tiene que ver con el gobierno militar en el que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces fue un comando de generales, especialistas en logística, que comandó buena parte, digamos, de la respuesta brasilera. Y después los gobiernos de los estados, o sea, de los departamentos y de las ciudades se fueron ajustando y fueron inventando y fueron adaptando posibilidades. Inclusive gobernadores, digamos, que se mostraron a favor de las posiciones presidenciales, tomaron en sus estados decisiones más alineadas, digamos, con recomendaciones internacionales, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta brasilera fue la peor posible en ese sentido, ¿no? Fue una respuesta abiertamente de bloquear normas, por ejemplo, que favorecían la distribución de agua potable en tierras indígenas. En ese nivel, desestimuló a todas las cosas, máscara, vacunación, distanciamiento físico, ninguna posibilidad de lockdown, digamos, o de cualquier tipo de restricción más fuerte viniendo del gobierno federal, ¿no? El gobierno nacional. Entonces, cuando esas decisiones se tomaron fueron en ámbitos estatales, ¿no? Departamentales, digamos, o municipales. Esa ridicularización de todo el campo de ciencia y tecnología, de todo el campo de la salud pública, nominación de ministros que, así, absolutamente incapaces, hasta el límite que fue el ministro anterior. Estamos en el cuarto ministro de salud, ¿no? El ministro anterior es un general de la república, ¿no? Un general que inclusive es de Amazonas, ¿no? Y que comandó la estrategia de recepción brasilera, de acogimiento, ¿no? De acogida brasilera a la crisis de migración venezolana que se vivió hace unos años, ¿no? Y sobre el cual ya hay, por ejemplo, denuncias de crímenes de lesa humanidad, principalmente crímenes étnicos con los indígenas Guarao, ¿no? Que entraron por el norte, por Roraima, porque se crearon verdaderos campos de concentración para contener, digamos, principalmente a la populación indígena Guarao, ¿no? Entonces, ese mismo sujeto fue el ministro de salud que respondió en Manaus que, bueno, si había crisis de oxígeno no había nada más que hacer, hay que esperar, tenemos que esperar hasta que el oxígeno llegue. Entonces, digamos, solo para decirte, para terminar esa parte, hay actualmente 107 análisis de impeachment, de interrupción del mandato que no fueron analizados, pero que tampoco fueron archivados hasta el momento en el Congreso, ¿sí? 107 pedidos en los últimos seis meses. Actualmente hay una denuncia que ya fue acogida, digamos, por el Tribunal de la Haya por genocidio, que fue instaurada por un colectivo de abogados, incluyendo las organizaciones indígenas, y que fue acogida, y bueno, todavía no se sabe lo que vaya a ser, pero ya fue, digamos, está en estudio en el Tribunal de la Haya por genocidio contra el presidente de la República, ¿no? Entonces, la diversidad de experiencias en los estados, o sea, en los departamentos y en los municipios, pues es gigante, ¿no? Entonces, ha habido experiencias de, digamos, de restricciones de movilidad y de restricciones comerciales más fuertes que han tenido efectos positivos en la reducción de contagio y de mortalidad, ha habido, bueno, de todo, de todo. Aquí, por ejemplo, en San Pablo, el alcalde, que es un idiota absoluto, ha hecho unas cosas así, no, no podemos hacer restricción, pero entonces vamos a reunir todos los feriados del año, todos los festivos del año, los vamos a concentrar en una semana. Entonces, los trabajadores perdimos nuestros festivos, digamos, hasta 2022, inclusive. Nadie respetó los festivos, entonces tú veías a la gente trabajando. La gente que estuvo de, que tenía posibilidades de estar en días festivos, se fueron a las playas y se fueron a las ciudades pequeñas, inclusive hubo noticias de ruptura de barreras sanitarias, de peleas con los policías porque no los dejaban estar en la playa, en fin. Entonces, ahora, fíjate, esa vez que hablamos y después, bueno, hay estudios desde 2016, 18, que mostraban como en el caso de una pandemia, Brasil era uno de los mejores lugares, uno de los lugares mejor preparados en el mundo, ¿no? Para responder. Y hasta hoy, digamos, eso no fue movilizado. Entonces, hay una investigadora brasilera, una demógrafa y estadística en Harvard, que se llama Marcia Castro, que es así, súper top. Y recientemente ella publicó un artículo sobre la reducción de la expectativa de vida en Brasil a partir de la pandemia, ¿no? Y es terrible, es terrible. O sea, reducción de expectativa de vida en todos los ámbitos, en todos los estados, en algunos estados de más de tres años, en fin. Y ella menciona en ese texto, como en otros trabajos de otra gente también, que desde el inicio, que ha dicho así, mire, toda la estrategia de, digamos, de punta del Sistema Único de Salud no fue movilizada hasta hoy. Toda. Agentes comunitarios de salud, agentes indígenas de salud, salud de la familia, todos los núcleos de salud de la familia que en Brasil es gigante. Son 14.000 agentes de salud, ¿sabes? Hasta ahora no fueron movilizados. Continúan esperando, ¿sabes? Que haya movilización. Y eso, el ministerio no lideró la campaña contra la pandemia, ¿no? Entonces, esa misma Marcia Castro, en ese texto que te digo de la reducción de expectativa de vida, ella hace un análisis muy interesante. Ella dice, mire, en general, digamos, cuando hay guerras o pandemias o grandes momentos epidémicos, así, hay una reducción de la expectativa de vida que en general se recupera rápidamente. Y ahí ya coloca algún ejemplo. Ella dice, no vemos que eso vaya a suceder en Brasil. Y enumera puntos que son así, bueno, la pandemia en este momento en Brasil está en su pico y creciendo. O sea, y está completamente descontrolada. El sistema de salud ha sufrido sistemáticamente desfinanciación, ha sufrido cortes desde hace muchos años y en los últimos años más. Hay una crisis económica y política general en Brasil desde por lo menos 2015. Y el sistema de ciencia y tecnología brasileño, que era una de las bases que se esperaba también que fuera a tener una respuesta rápida, pues también ha estado minado y ha venido en un proceso de destrucción y desestímulo, ¿no? Entonces, digamos, el panorama es bastante pesimista, sí, aquí en Brasil, ¿no, Carlos? Ok, José. Digamos, está la catástrofe, digamos, la acusación de genocidio, digamos, a Bolsonaro y al gobierno central, esta sensación de pesimismo, ¿no? Pero hablemos un poco ahora de lo otro posible, ¿no? Y es que, pues también uno alcanza a evidenciar ahí, sin mucha información tampoco, sobre, digamos, las resistencias, ¿no? Los movimientos, ¿no? Un poco desde la academia, digamos, con también movilización, pero también con producción de conocimiento, que tú has puesto ahí varios ejemplos de gente que está a través del conocimiento también haciendo, a partir de los resultados, denuncia, etcétera. Pero, por otro lado, ¿qué está pasando con los movimientos sociales brasileros? Entonces, me gustaría dedicarle esta última parte, diez minutos de la entrevista, como a que nos cuentes cómo está eso y tú qué posibilidades y potencialidades ves para, por lo menos en ese pesimismo, avizorar alguna salida a lo que está pasando, digamos, en Brasil. Carlos, desde el inicio, principalmente grupos sociales más marginalizados, digamos, y más violentados, entendieron que no iba a haber cuidado desde el Estado, ¿no? Entonces, desde el inicio, digamos, colectivos negros, colectivos de periferia, colectivos indígenas, trabajadoras sexuales, movimientos de mujeres de todas las periferias de Brasil, comenzaron a actuar rápidamente para contener el virus y para cuidarse. Entonces, hay un, digamos así, la experiencia popular brasilera de respuesta a la pandemia es preciosa, es impresionante, ¿no? Impresionante. Así, en todos los ámbitos, remedios caseros, cuidados terapéuticos, redes de solidaridad gigantescas, ¿no? Digamos, nunca hubo tanta producción de programas live, de generación de aplicativos, de podcast, de todas estas cosas para, digamos, enfrentar esa producción de desinformación y de muerte que venía del gobierno central, ¿no? Entonces, eso ha sido impresionante, así, producción alternativa de datos en todos los niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde los primeros meses, el Ministerio de Salud canceló las plataformas de datos centralizados desde el Ministerio. Entonces, un colectivo de, un consorcio de vehículos de prensa se asoció con entidades de los gobiernos municipales para conseguir mantener datos actualizados de nivel nacional. Las organizaciones indígenas, por ejemplo, vienen generando metodologías en parcerías con espacios académicos para producir datos más confiables sobre la situación indígena. Bueno, en fin, todas las redes de solidaridad. Ahora, en términos, digamos, de movilización política, de impacto en el gobierno nacional, en los gobiernos estatales, es difícil de ver por ahora. Es difícil. Tal vez el mayor espacio de encuentro ha sido justamente entre algunos sectores de izquierda, porque tampoco ha sido un consenso en la izquierda que tienen que enfrentar, digamos, de frente al presidente en esta situación. Entonces, algunos sectores de izquierda con el campo de derechos humanos, con el campo académico, justamente produciendo esas denuncias, ¿no? Eso ha sido fuerte, eso ha impactado, digamos, era así, solo para hacer un chiste brasilero. El mayor impacto, el mayor impacto de todo esto en términos del gobierno central fue cuando, en este proceso en que las condenas del expresidente Lula se han anulado. O sea, fue liberar esa información y al día siguiente el presidente Bolsonaro estaba usando máscara. O sea, la cosa en Brasil está así. O Lula o nada. Porque así, también tiene un componente bastante dramático, ¿no? Pero, digamos, no hay una reacción, no ha habido unas reacciones masivas, no ha habido unas reacciones, digamos, de, tú no ves unas alianzas de izquierda, por ejemplo, sólidas, manteniendo un discurso consistente y acciones consistentes contra esta estrategia institucional de diseminación del virus. Entonces, lo que ha habido es así, unas movilizaciones muy fuertes de disputa de conocimiento, de disputas cognitivas, de disputas de información y de sobrevivencia. Y ese ámbito, digamos, jurídico, académico, político, donde se han logrado crear esos espacios de denuncia, ¿no? Más fuertes en ámbito nacional e internacional. La sensación es que es que estamos lejos de conseguir, digamos, contrarrestar ese efecto político y esa reformulación política con consistencia, porque, digamos, Bolsonaro tiene un respaldo muy fuerte de los militares, ¿no? De hecho, así es un gobierno militar con bases militares muy fuertes. Hay unos sectores, digamos, de pentecostalismo y algunas iglesias evangélicas también más poderosas que están respaldando. Entonces, creo que, digamos, de contrarrestar eso todavía estamos lejos en el ámbito nacional, ¿no? Del gobierno central. José, no, ahí me surge, digamos, una pregunta que yo no sé si tú tengas respuesta, digamos, pero tiene que ver con esto precisamente, que es un poco también lo que sucede en Colombia, digamos, ¿no? Nunca antes, diríamos, en finales del siglo XX, siglo XXI, hemos tenido una crisis como la que tenemos en términos de impacto, digamos, primero en la salud en general y en la mortalidad, afectando a grupos, digamos, más vulnerables, pobres, negros, negras, indígenas, ¿sí? Por otro lado, además de ello, digamos, un impacto que empieza cada vez a notarse más en términos económicos y sociales, ¿no? Hambre, gente que come dos veces al día, una vez al día, gente que no come. Y pues uno entiende que estamos en un marco restrictivo del distanciamiento social, etcétera, pero llama mucho la atención que no, que la gente no, a pesar de ello, pues está teniendo que salir a trabajar igual, está teniendo que exponerse, pero no está saliendo a movilizarse. O sea, si uno compara esta situación con el gobierno de Dilma, con las movilizaciones que hubo contra Dilma, por ejemplo, y lo que está pasando en Colombia cuando uno se pregunta ¿qué pasa aquí? ¿no? Es un poco, pues que eches unas ideas, hasta ahí nos quedan cuatro minutos de cómo se podría pensar eso y también cómo se podría, digamos, pensar en potencializar que eso que hoy vemos como que no es tan posible a corto plazo, pues por lo menos sea posible, digamos, en el mediano plazo, porque si no estamos en una situación de un hueco del cual es muy difícil salir. Yo creo que se juntan varias cosas, Carlos, y varias cosas que a mí me parecen bien difíciles, así. Yo creo que hay un cansancio infinito, o sea, yo creo que estamos todos infinitamente agotados, así, y emocionalmente agotados, ¿no? O sea, piensa que aquí, por ejemplo, en el estado de San Pablo están muriendo más de mil personas por día. Entonces, vivir y eso, encerrado en un apartamento, no sé qué, yo creo que hay un grado de agotamiento grande en general en mucha gente, pero lo que me parece también, Carlos, es cómo todo esto que llamábamos o que se ha llamado de uberización de la economía, va diseñando un paisaje casi de una mina, de una economía extractiva, ¿sabes? En que o nos jugamos la vida para sobrevivir o nos morimos de cualquier manera, o sea, yo creo que hay un, las formas actuales que ha ganado el capitalismo y las políticas, digamos, de trabajo y tal, son tan, tan, tan extremamente perversas que van creando una sensación, digamos, de que este tipo de luchas y de ese tipo de respuestas más de transformación política casi que no valen la pena, ¿sabes? Me parece que hay una sensación de eso, mi imagen, la imagen que me viene a mí es un poco eso, fiebre del oro, vamos, 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 vamos a conseguir alguna cosa, vamos a aprovechar este momento para conseguir alguna cosa y ¡tah! Ah no, no alcance, me morí, vamos a abrir la selva para que vamos a descubrir una nueva tierra, pero llega la malaria, bueno, sobrevivimos tres, bueno, si una hija mía sobrevive ya somos vencedores, ¿sabes? Y eso me parece que está ganando, mira, rápidamente, antes de la pandemia, antes, en Brasil, por ejemplo, una de las primeras acciones del gobierno federal, del gobierno central, del presidente Bolsonaro, fue cerrar el Ministerio de Trabajo y entrar en estos procesos de reformas laborales e inclusive instaurando una frase que fue muy famosa que era así, bueno, ¿ustedes quieren más derechos o más trabajo? ¿sabes? Entonces, me parece que hay un momento así de letargia, de sobrevivencia, de locura, de angustia por conseguir la comida de cada día, digamos, un empobrecimiento bruto, eso que tú estás diciendo, o sea, nosotros acompañamos trabajadoras sexuales, por ejemplo, y las historias de hambre que vienen de este último año son impresionantes, que no existían en un trabajo sexual más, digamos, profesionalizado, digamos, ¿no? Es como esa sensación, ¿sabes? De imaginar una revuelta por derechos en un ámbito, digamos, de esclavización continua, ¿no? Y creciente. Porque fíjate, inclusive gente lo ha dicho aquí, gente que fue opuesta al PT y a los gobiernos Lula y Dilma, lo ha dicho últimamente, en las últimas semanas, diciendo así, a mí nunca me callaron la boca. Ahora la están callando, ¿sí? Entonces yo creo que inclusive en 2013 había una cosa así, nos podemos manifestar, todo el mundo puede manifestarse, todo el mundo puede salir a la calle, todo el mundo puede desear más, todo el mundo puede pensar que lo que tenemos es insuficiente. Hoy me parece que hay una sensación así, ah, hoy, no muriendo esta semana, que nadie se muera en mi familia esta semana, creo que está bien. ¿Sabes? Que yo no pierda mi trabajo, en fin. Ok, José. Creo que hay que alimentar, no sé, no sé. ¿Qué hacer? Digamos, a partir de también lo que tú ves en el campo popular, ¿qué posibilidades tú entreves? Yo creo que hay un ejercicio de alimentación que me parece que es posible y que es interesante, de alimentación y fortalecimiento de grupos, ¿sabes? De grupos populares, de autogestión cada vez más fuerte, digamos. En el caso brasilero, en este momento creo que no va a suceder, pero creo que la línea sería, digamos, y en el campo de la salud pública brasilera eso ha sido fuerte, de cerrar todas las puertas para proteger el sistema único de salud. Digamos, de entender así, o protegemos esto o en la próxima pandemia en los primeros seis meses ya era, se acaba todo. Entonces, eso ha sido muy fuerte en Brasil, digamos, de protección del sistema único de salud, que es un tesoro brasilero, ¿no? Para los brasileños. Y todo este fortalecimiento de saberes populares, de autogestión, de organizaciones, de circulación de información por caminos marginales, por caminos alternativos, porque la sensación es que así, difícilmente vamos a volver a tener, por lo menos en los próximos años, un gobierno central brasilero que nos cuide y que esté interesado en una gramática de derechos y que esté interesado en una gramática de crecimiento social, de redistribución, ¿sabes? Entonces, se ha creado una sensación y me parece que eso es importante, me parece que, por ejemplo, los grupos de izquierda más consolidados, intelectualizados, la academia, debería abrir líneas para fortalecer, digamos, la acción popular de autogestión, de autogestión del conocimiento, de autogestión de territorios, de cuidados de salud, al mismo tiempo que fortalecer estos caminos de denuncia penal inclusive internacional, porque eso también en algún momento es lo único que protege, ¿no? José Miguel, yo creo que, digamos, reactualizamos la mirada de Brasil, que eran seguramente muchísimas cosas por decir, pero tenemos un panorama en lo que nos interesa y, digamos, una mirada sobre algo que también, digamos, hemos estado promoviendo desde abajo y en el programa Demonios, que es la mirada sobre los grupos comunitarios, colectivos comunitarios que han respondido a esta crisis de manera, porque también lo han hecho siempre, digamos, claro, esta es una crisis mayor, pero ellos saben hacerlo, ¿no? Y eso que tú llamas la atención sobre cómo desde también la academia, los grupos políticos tendrían que volcarse, digamos, a esas lógicas de apoyo al cuidado y a la autogestión comunitaria y a la formación política, creo que es una beta ahí para explorar, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, agradecerte mucho, José, por estar de nuevo en Demonios desde abajo y en contarnos sobre Brasil y digamos lo catastrófico, pero también lo posible, ¿no? Vale, Carlos, muchas gracias a ti por la invitación y por la conversación. Muchas gracias. Buenas sueltes. Estén muy bien. Gracias, cuídense. Gracias.